El año 2014 fue la plataforma perfecta para que Nash Labogar expresara su pasión por el cine. También recibió los galardones más importantes de su carrera. Y el soberano es para... ¡Nash Labogar! ¡Nash Labogar! Nash Labogar, el 2014 fue un año muy especial para ti. Maravilloso. Pasaron muchas cosas importantes. Una de ellas fue la estatuilla de los soberanos como mejor actriz. Te vi muy emocionada, estuve sentada en primera fila y debo confesarte que lo disfruté muchísimo. Muchas gracias, Isadora. Yo también. Y realmente, casualmente estábamos hablando un día después ya del soberano. Decía yo a mi familia y a mi esposo. Tengo mucho tiempo en televisión, pero ahora que he decidido encaminarme por el mundo del cine, recibo un soberano que es el reconocimiento máximo que tenemos en República Dominicana. Y yo ahí dije, bueno, yo creo que sé por dónde tengo que irme y por dónde tengo que encaminar mi sueño. Porque realmente es algo que amo hacer y que te reconozcan por eso es como un privilegio, un sueño hecho realidad. Y te hemos visto enfocada en el cine precisamente, alejada de la televisión, que fue la plataforma que te da entrada y consolidación como figura en los medios de comunicación. Todo ha sido, digamos, una consecuencia de la televisión. La televisión era como mi trampolín, mi plataforma para mostrar lo que puedo hacer y rodearme de gente muy profesional que me ayudó a crecer. Y bueno, la he tenido que dejar a un lado, pero nunca pierdo las ganas de volver y de repente hacer algo, aunque sea cortito, pero seguir siendo parte de la televisión en algún momento. Y lo bien que se te ha dado el cambio, porque fuiste la primera dominicana nominada por los premios platinos de Panamá. Sí, sí, estos premios, mira, que son muy importantes para Iberoamérica completa. La idea es que 22 países que son iberoamericanos en el mundo completo están uniéndose para hacer una premiación que reconozca el trabajo del cine iberoamericano. Y ahí tuve la dicha de ser nominada como mejor actriz junto a cinco grandes actrices de Iberoamérica, una española, una argentina, una chilena que fue quien resultó ganadora, que es Claudia, que es una mujer espectacular. Pero para mí fue un gran reconocimiento estar ahí en medio de aproximadamente 46 nominadas en toda Iberoamérica y que hayamos quedado seis nominadas ya finalmente y que una ganara, obviamente para mí. Y resultar ganadora del premio que selecciona el público, yo creo que es una gran cosa en un premio como este. Sí, en la votación popular resultó que República Dominicana se la ganó. Nash la abogada. Fue a través de mi interpretación de quien manda. Ahí ya República Dominicana se puso en el mapa de los premios iberoamericanos con mi nominación. Qué bueno. Podemos decir que el 2014 fue el año de los galardones para Nash la abogada, porque también resultaste nominada por los premios La Silla como actriz secundaria en Código Paz. Mira, Código Paz fue una bendición y yo decía, yo quiero un papel que me rete física y emocionalmente. Quien manda, lo hizo, pero yo quiero como subir la apuesta. Y justamente cuando Pedro Urrutia me llama y me dice que yo soy Laura en este papel, yo decidí encarnarlo en Cuerpo y Alma. En noviembre del 2013 arranqué a entrenar, arranqué a ensayar. Y además de ser una película que tuvo una mística especial porque todo el mundo quería hacer un buen trabajo. Todo el mundo estaba unido. Y lo lograron. Sí, lo logramos, la verdad. Cacique Films, esta productora que inicias precisamente en el 2014 con tu esposo, hicieron casting para nuevos talentos y planes. Cuéntame. Cacique Films surge porque nosotros tenemos un mismo sueño los tres. Yo también tengo un tercer socio que es Gilberto Morillo, un experto en ley de cine, finanzas de cine, que también lo quiero muchísimo. Y tiene el mismo sueño que nosotros, que es hacer cine del que nos podamos sentir orgullosos, que sintamos que cada cosa se trabajó, se cuidó. Trabajar el cine desde el arte y no desde el comercio, aunque el comercio también es muy bueno. O sea, tratar de hacer una película rentable y que sea una película que te pueda llenar de orgullo a nivel artístico, es nuestro sueño. Y decidimos hacerlo con una primera pieza. Nace Cacique Films y decide producir una primera pieza este año que se llama Rainbow. Vimos fotografías que subiste en Instagram con Frank Peroso que tienen planes de una película. Así que cuéntame de qué se trata, qué están haciendo. Mira, el año pasado ya al final de este año, o sea hace poquito, terminamos el rodaje de una película, Ladrones. Es mi primer proyecto internacional de cine. O sea, es el primer proyecto que viene a través de Pinewoods Studio y a través de la Antica Media. Es una película que converge en los mexicanos y los dominicanos. Frank Peroso y yo tenemos unos personajes muy singulares de una película, muy divertidos. La película es muy divertida. Y se va a estrenar en alrededor de 200 salas en Estados Unidos. O sea, para mí es mi primer proyecto internacional. Qué bueno. Y ahí estamos juntos haciendo algo muy chévere. Vamos a acomodarnos para que hablemos del amor. Ay, pero qué brillo en los ojos. Estaban brillando por todo lo del cine, la televisión. Pero ahora como que se encendió más. Se eriza la piel. Cuéntame, Nashla. Mira, yo estoy feliz. Encontré un hombre extraordinario con unos valores humanos únicos. Aparte de que me gusta muchísimo. Qué rico. Pero, es verdad, tiene las dos cosas. Pero yo creo que encontré la persona perfecta para complementarme en muchas cosas. Es un hombre que tiene una sensibilidad que me hace admirarlo. Tiene una sensibilidad artística que también me hace quererlo mucho. Tiene un increíble sentido del humor. Para mí todos los días es un proyecto de felicidad con él. Y tratamos en la medida de lo posible, obviamente, de respetar siempre nuestras diferencias, nuestras individualidades, pero apostando siempre a la unidad. Nosotros somos una sola persona. Así lo trabajamos y yo espero que así se esté proyectando. Porque es lo que pasa en la intimidad de nuestro hogar. ¿Un mensaje para tu público? ¿Un mensaje de fin de año que la gente siempre espera? ¿Esas palabras que le permitan replantearse un nuevo año? Bueno, este es el mejor momento para arrancar lo que por ahí tienes engavetado y nunca lo has sacado. Pero para mí la base fundamental para empezar un buen año es empezar con una palabra mágica que es la gratitud. Encontrar gratitud en las cosas que hagas. Agradecer las oportunidades que has tenido. Siempre piensa que alguien tiene menos oportunidades que tú, con los mismos sueños. O sea que uno es un afortunado realmente de hacer lo que uno quiere. Así es. Y pensar que en el mundo uno no está solo. Todos los días tú te encuentras con alguien. Así que trata de aportarle a esa persona a alguien también. Tal vez empieza con una sonrisa. Y así cambias el día de esa persona y el día tuyo. Yo creo que eso es una muy buena energía para empezar los días y el año.